Música Ya empezamos señores a ganar desde el bar Como todos los martes a las 9 de la noche Tengo una semana haciendo limpias aquí Porque la semana pasada Con el gordo del otro Todo explotó Se le cayeron los dientes al chulo Y la chingada Le explotó una chicha a la muchacha que trajeron A Fabiola Bien salada, ya tenía 15 años con las prótesis Aquí le tronó una chingada a su madre Que limpia este pinche pedo Ahí van las hierbas, también a la consola Dale una pasada Era la que estaba fallando De la semana pasada Oye wey No se pasen de lanzas conmigo Es que como aquí localmente Me conocen un poquito más que en otros lados Y me ando chingando una morrita Y me la llevo a un motel Y ya llegué a hacer fila Y ya cuando viene el vato me dice ¿Qué onda? ¿Sabes qué? No hay sencillas Hay suites Normales y especial ¿Cómo normales y especial? No, pues una tiene vapor Y la otra no Y la chingada 600 y 800 Vale Ah, ok Entonces, nada más es la diferencia ¿O cuál es la diferencia? Digo, 200 pesos Este, la de 600 a 800 No seas mamón, wey Pero aparte del vapor, wey La chingada Como saben que me gusta el rebane Pero andando caliente No, no No quiere uno, wey Chistes y esa madre, wey ¿Sabes qué? De las primeras giras Me estaba acordando ahorita De las primeras Porque yo duré Como cerca de 10 años Sin salir de Monterrey, wey Y cuando la primera vez Que me contrataron fuera Estaba bien contento, wey En el aeropuerto, wey Nada, me con madre Ya me lo pagaron el avión Y la chingada No me la creía yo, wey Y se acerca un vato, wey Eh, una foto, no Ya, su puta madre Ah, foto Digo, solo Ah, foto No, Simón, compi Simón, wey Una pinche foto No, wey, tú, wey Tu carrera, wey Va en ascenso, bien cabrón Digo, no, wey Me hinchaba de la madre No, gracias, wey Gracias, cabrón, no, wey No, yo te admiro Un chingo, wey Sigo tus videos Siempre los comparto Oye, ¿tus próximas giras, Franco? Que no soy Franco, wey Soy José Luis Agar Ay, cabrón, wey Te pasa, Franco, wey Que no, pero no hay pedo Con la foto Digo, no, no Sí, déjalo, wey Es que Se me va a ir el vuelo Digo, eh, la foto Puto de perdido Vete pa' acá No, es una chulada, compadre Porque Como mi compadre Franco Este, pinche madrazo Que dio en todos Como usamos lentes semejantes Y yo no sabía Que te habían mirado La cara parecida Y la chingada Este, es una chulada Que te confundan Con Franco, wey Pero depende De en qué lugares, wey Por ejemplo Este, me confundieron Con Franco Este, en un table Ahí está con madre, wey Porque Pásele, señor Franco Es que a mí En restaurantes Está conmigo en el restaurante Por favor, aquí La chingada Tenemos un lugar especial Para usted Gracias, gracias Aquí, le podemos tomar una foto No, no, no va a haber cuenta Nomás que le la marque Y nosotros salga al fondo Tómale, tómale foto Y trague, trague el vato gratis El vato traiendo gratis O sea Oye Este, no De repente Decí mi agüito Y le dije a mi vieja Le dije Mi amor No, me chingada Madre, mi amor ¿Qué pasó? Es que me dicen un chingo En las redes Que porque los lentes Que pinche copia barata De Franco Me dicen de madre a mí Y entonces mi agüito Y mi vieja No, 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 mi amor No te apures Un día se van a dar cuenta Quién es quién Como siempre Mi vieja apoyándome Hombre, yo minché Porque se van a dar cuenta Cuando vayan al teatro Que está solo contigo Y con Franco Está bien lleno de amables Y luego aparte Como llegas Pinche Franco Llega en su camionetita Bien bonita Y tú con tu pinche caribe Que no la has cambiado todavía Hijo de tu pinche madre Pero es un gustazo Compadre Tener El día de hoy Estamos de manteles Largos Pero a niveles cabrón Compadre Porque vamos A tener un invitado Pero un invitadaso Que ha batido Todos los récords Todos los pinches récords Los ha batido Ha batido Los récords De En reproducciones Pues no mames Se reproduce un chingo Las primeras Éxitos de reproducción Fue porque yo lo compartí Entonces Cuando me lo compartí Le fue a toda madre A mi compadre Ha batido Récords De Récords Ya se anda Desarmando todo este Pero no sirvió La limpia Aquí se verá Ha batido Los récords En ventas En taquilla En todos los teatros Que tú vas En preguntas Oye ¿Cómo está el récord? Lo rompió Franco Escamilla Ha batido Hasta los baños Del pabellón Los batió Todos Porque Ese fui yo Estaba malito Panchito Señores Ni más ni menos Ya no voy a perder Tiempo diciendo Estupideces Porque Tengo un Invitadazo De honor Vamos a recibirlo Como él se merece Franco Escamilla Está en Sacar desde el bar Señores Hombre Qué chulada Compadre Bienvenido Compi Qué chulada Pendejos Aquí Perdón Gracias Compadito Siempre le pido A mis amigos Que me compartan Y hoy no va a ser La excepción A toda la gente Que está viendo ahí A un lado De donde usted Escribe Pendejadas A un lado Dice Compartir Entonces Hagamos el favor Para que No se pierdan Esta platiquita Que vamos a tener Qué pinche gusto Compi Encantado Gracias por la invitación Primero que nada Y que se pudo Ya te había movido Un día la fecha Me sentí Me sentí muy mal Pero pues no No se pudo Fue por enfermedad No compadre Yo te entiendo Fíjate que Primero Con todos mis invitados Va la mamadita Y luego ya seguimos La plática Toda más O sea Yo cuando Cuando me decían Aquí los muchachos Que me hacen el favor De ayudarme En mi equipo Es chivo de gente Sí compi Todos se parecen Es mi familia Con tal de no pagar sueldos Vente No le sé Tú dale Aquí se aprende Oye Me decían Invita a Franco Le digo Chingado Pues es que Está Chinga mi compadre No para de trabajar Tiene poco tiempo Y aparte Pues este Chingado madre De repente Me ha pasado Que me invitan A tal programa De repente A lo mejor No le va a interesar Venir al programa Entonces Yo te agradezco El tiempo Que me regalas Y feliz de estar aquí Gracias carnalito Oye Algo para tomar Sírvemele algo Agüita Agüita nomás compi Con una cerveza Se me afluja el hocico Entonces Empiezas a Se echa león No Empiezo a decir ¿Quién me caga? Esto estaría con madre ¿A quién me quiero coger? No No Sin cerveza Sin cerveza Pues déjala Ya que la sacaste Déjala ahí Hombre Porque dicen que se echa a perder Si la calientas Si la enfrías La calientas y la enfrías Se echa a perder Yo voy a echar una Ojalá Y no te incomode Unas cervecitas Para brindar contigo Normalmente empiezo preguntando Saludo a la gente ¿Cómo llegaste a la comedia compadre? ¿Cómo fue ese primer contacto Que tuviste Para la comedia? Sí Primero Déjame Te brindo contigo Que te dejé colgado En el salud No No Tienes una botella Más chiquita Es que estaban más caras Las de 600 Pinche culo Estas son muestras gratis Son de los que van para probar Y si te gustan Compras la otra Se puede fumar No se enoja la persona No compi Es tu casa Es tu casa Si estuviera Si estuviera mi mamá viva Todavía nos saca patada A ti y a mí Y a todos estos cabrones Con todo y cámara Pero no Hombre ahorita Por favor compadre No yo ya he metido Hasta viejas aquí compadre La chingada Qué bueno Oye este Pues empezamos En Merequetengue Si bien lo conoces Pero cuando se llamaba Pámpano El Pámpano Estoy hablando Antes de que llegara Oscar Burgos Antes de Oscar Burgos Que hizo sociedad Ahí con el Merequetengue Y ahí empezaba Porque ahí era Este Era música Ah no empezaban Trova Show Y música pa bailar Sí señor Déjame te digo Que Chago fue un visionario Que puso un trovador A ver los shows de comedia Sí Con tal de darme chamba Porque yo cantaba Los domingos Que había paella Es cierto Y entonces me dijo ¿Qué te parece Si metemos Antes de los comediantes Te avientas una hora O dos cantando Y esa era mi chamba Entonces era Mesero en las tardes Y barman Y en las noches Cantaba ahí En el Pámpano Ahora Merequetengue Un saludo a Chago Un saludote Para Chago Todavía me debe una lana Siempre nos ha podido La última semana La última semana Siempre quedan debiendo Oye pues yo Yo también voy a fumar uno Chingale compadre Los compré para ti No que nunca te dé pena No me dijeron chingale Gracias compadre Yo voy a sacar los míos también Por si acaso quieres agarrar uno de estos Así te duran más Empezaste tocando Y luego ahí tuviste el contacto Con la comedia Sí ¿Quién jalaba en ese entonces De Chavaí? Héctor Héctor y San Marino Héctor San Marino Y Lalo La Palma Los maestros Héctor y Lalo Estaba Después entró La Bala Luego entró Memo Galván Sonny Me tocó estar con Carlos Funk Con Godínez Toda la generación El Loco Show En paz descanse Rufo En paz descanse Ah no todavía no se muere Rufo no En eso anda En eso anda En eso anda mi Rufo Desde hace como 20 años Oye el Loco Show Fue de los primeros contactos Yo niño Que lo veía haciendo show Porque era compañero De un grupo Se llamaba Coutemo Show Con mi hermano Juan Manuel Con Rodolfo Sebastián Que era Los Agar Era No esa era Sagal Era un trío musical Pero antes De eso era Coutemo Show Que hacían comedia Ok Estaba Rodolfo Sebastián Un imitador Estaba el Loco Show Que estaba bien trastornado Y entre ellos De ahí salió Aldo Y Godínez De ese grupo también Y Juan Manuel Que está de poca madre Este Ahorita hay mucha gente Franco Que Que Y te digo porque me ha tocado Y me dicen No Franco wey No pues gracias a mi wey Porque yo Yo le di la oportunidad Y que Luego ya me voy a otra ciudad No hombre wey Ese wey no era nadie Si no fui a por mi wey Que yo fui el que le dio Luego me voy a otro No hombre compa Estaba valiendo Para chingar Sumar ese wey Pero gracias a Dios Me conoció Dicen un chingo Ahorita se quieren colgar Este Todo El éxito que Que tienes Pero si hay alguien Wey Digo Debe haber muchos Pero dices Este fue un parteaguas Para mi este cabrón Sin duda Burgos Mi padrino Porque Digo tú te acuerdas De repente Nos decía ¿Por qué no vas a la tele? Vamos Hacemos algo que se llama Ensalada de chistes Ve y cuenta un chiste Y yo le decía Es que yo no cuento chistes Pues bueno Tú ve wey Y yo te digo un chiste Y lo cuentas ahí Va 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 Entonces él fue el que Me empezó a llevar ahí Por él hicimos También Acompañar con la guitarra A sus personajes Al Rudy A las Lavanderas A las Cascalita Este Pues ahí fueron Como que mis pininos Ahí me fui dando a conocer Yo creo que tendría que ser Ahí en En primer lugar Burgos Y tantito abajo Pondría al señor Brian Andrade Que es mi actual representante Sí Un parteaguas Sin duda Porque Bendito Dios Firmamos con Con alguien Que no me chingo Porque hay muchos Mucho tiburón Digo tú sabes Cómo está Y ya no Nosotros decimos de broma Porque Con gente que firma Para nosotros Nosotros tenemos Contratos que están Hechos por el diablo Literal Sí Porque están blindados Si pasa esto Te voy a coger Exacto Si pasa esto También te voy a coger Y si pasa esto Te voy a coger Y cuando mueras Te voy a coger Te voy a desenterrar Y luego te voy a coger Si tuvimos que blindarnos Porque nosotros decimos de broma Bren y yo Que ya nos cogieron Por toda la república Todas las tranzas Que te puede hacer Una empresaria Ya me las hicieron Todas Pero pues agarramos experiencia Y ahorita ya podemos Con la mano en la cintura No papacito Ese perrito ya me mordió Esa película ya la vi No, vamos blindados Yo creo que Que fue uno de tus éxitos El que tú mismo Fuiste tu empresario Empezaste a ser Tú mismo empresario Sí Este Porque pues Veías que Ay cabrón Este güey me dio tanto Y él se quedó con tanto No mames Más bien era porque Nadie nos daba chance O sea Tú sabes cómo es Y sin decir nombres Pero te pasó Que le dices A un compañero comediante Oye recomiéndame un lugar Ahí en la ciudad Donde tú vives Donde puedo presentarme Y te dice Hay muchos Hay muchos lugares Por eso dime uno Que no güey Hay un chingo Tú chécale Y donde sea Pues dime un teléfono Sin pedo Mañana No tienes que venga Te paso toda una lista De teléfonos Y la siguiente Oye compadito Fíjate Ah se me olvidó Te lo traigo Y así güey ¿Cómo se llamaba? Nomás dime cómo se llamaba Creo que Pedro Infante O Jorge Negrete Uno de esos dos güey Y aquí en Monterrey Vienen comediantes De toda la república Yo les decía Pues déjame pagar visita Y pues nadie pasaba Contactos Entonces tuvimos que Rentar los bar Sí O sea decirle al dueño del bar No me No me pagues O sea rentame tu bar Sí pero un martes Sí Y de seis a ocho Chinga su madre Y luego ya cuando veían lleno Y cuando veían cuánto era de covers Oye este Y a nosotros ¿Qué nos toca? Pues lo que quedamos cabrón Tu renta del bar Y a chingar a su madre Y a venta Sí Y a venta Fue por necesidad Porque no te abrían las puertas Digo ahorita si gracias a Dios Ya todo el mundo nos quiere contratar Pero pues ya somos bien mamones Ah huevo Ahora va la mía putos Rencoroso Un que ha sido Pero que chinguen a su madre Oh que chulada compadre Hay una parte muy importante Del antes y después Yo creo que este Tu vida cambió wey Y cambió mucho Que que extrañas wey De 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 tu vida anterior Vamos a ponerla así Aunque se oiga medio raro Pero cambiaste de vida Sí Que extrañas de de la vida anterior Las salidas wey Entonces tú tienes niños como yo wey Pequeños Me imagino que cuando estabas hasta la madre Vamos al car junior wey Tú vándose cabrón Descánsense Ahorita es complicado para ti Ir al car junior Pero lo sigo haciendo ¿Sí? Sí Digo no al car junior Porque no me pagan No pero cualquier restaurante Este salgo con mis niños Un ratito de fotos Sí Pues digo Le hemos dicho a la banda Que yo siempre doy fotos Siempre y cuando no esté comiendo Ni cagando Ah sí Que con esas dos cosas Que si me ven que estamos botaneando Pues me aguanten tantito Y se acercan Y si nada más no se desgacho Déjame acabar de comer ¿Cómo? Y acabando de comer Me lavo los dientes Por los pinches braques Son perros Oye que Así ando yo también Ya me lo van a quitar ¿Desde cuándo traes braques tú? No Ya tengo ya como dos Sí Te me estás transformando Cuando tú te pusiste braques Dije yo también No Yo ya voy a acabar compi Ya ya Yo creo que en este Porque estoy hasta la madre Se me quedan pelos wey aquí Cuando como el Cuando como el ote compadre Cuando como el ote Porque me gusta un chingo Ir para la carretera Estuvo muy bonito El pozolero me decía Ah pero si es complicado No los pelos Sino que se te quede comida Estoy hablando chido Pero no Dejando de broma No extraño nada Nada Te lo juro que Fue No le quiero pegar al dramático Pero vivimos ciertas cosas Que no las extrañas En absoluto Claro Al contrario Estoy más que agradecido Con Dios Con la vida Que ahorita pues ya puedo decir Cualquier día Vamos a un restaurante a comer Que antes era Una vez cada dos meses Y prepararlo Ir guardando Ir separando Que ay va a cumplir años Mi vieja la madre Y eso Guardando de a cincuentón Y la chingada Para llevarla a comer Y ahorita Gracias Dios se puede Ahorita lo que dije en broma Pues es en serio Ahorita Por contarle que te tomes Una foto ahí en su restaurante Básele wey Y nada más que salga la marca Acá atrás Y ahora le decorreona A comer gratis Y la chingada ¿Lo has hecho? Botellas y la chingada Sí, sí Sí has hecho el convenio ese De comer gratis De comer gratis No, pues no Yo todavía no Les vale madre si voy yo No, todavía Te digo algo No lo hagas No Es que ahí te va Te dicen Oye, este Vénganse a comer Oye, pero somos Un chingo O sea, el squad El staff Ustedes vénganse Nada más Regálame un videíto Para el restaurante Ah, ok Perfecto Llegas Y estás hasta la madre El restaurante Porque va a ser Porque este cabrón Invitó a toda su gente Y es foto con todos Y a todos un video Y luego todavía Una foto Y que se vea aquí el logo Por favor, Franco Claro que sí Oye, no regalas el video Sí, déjate de grabar el video Oye, fíjate que tengo una prima Yo cabrón Te pago la cuenta Ya, ¿cuánto es, güey? Ya la chingada Ya mucho No sale más barato No seas cabrón No, sí, compi Pero fíjate que Cuando te vas siendo famoso Te pasan esas cosas, güey Este, ahorita tocaste Algo muy importante Perdón Es que estamos muy Sonó como que Digo, para mí Porque para mi hija Ya ni lo volteé a ver La hija de chingada Pero yo sí le tengo Una aprecio todavía Y es como que Un asco psicofísico Y dijiste Gracias a Dios, güey Que Pues somos creyentes Sí, totalmente Somos creyentes Y pues estamos Conscientes Que nos ha dado Diosito Un poquito más De lo que ocupamos Este Tú empezaste Con rondalla Con estando muy metido A la iglesia, compi Me acuerdo mucho Que tenías Tu coro de iglesia Un coro de iglesia, sí Que ibas a chambear A decir pendejaza ya Y luego acá venías Para que te perdonaran, ¿verdad? Decían la La de Come santos Cagas demonios Pero así estaba Porque me aventaba una misa De siete a ocho Y a las nueve Entraba al bar Y yo culeros Y la madre Oye, este Hay cosas Este De repente Estaba ahorita Viéndote en tu nuevo proyecto Que se llama Tirando bola Sí, sí, sí Venimos de grabar Hace rato Qué chulada Me gustó mucho Habías hecho Muchas cosas en internet Otra cosa que me gustó mucho de ti Fue Permítame ser franco Ah, no Era una chulada Que invitabas a tus amigos, güey Es algo muy parecido A lo que hago yo ahorita No, porque este está bien producido Compadre Este está Este está bonito O sea Tu apellido Bueno, tu nombre Un poco Un chingo de gente Nosotros éramos Checo y yo, güey Y uno grababa Y el otro actuaba Y luego entre los dos Editábamos Y teníamos No era una pantalla verde Era una Una sábana Era de mi casa O sea, la de mi cama Dije Ah, mira, es verde A lo mejor jala Usábamos la que va cubriendo el colchón Y la sábana normal Pero con una agrapadora Las juntamos Y las pegamos así con cinta canela Y luego era un pedo estar estirando Pero a mí me encantaba hacer ese programa Era, no sé Era como jugar A que teníamos un programa Sí Y yo me alucinaba Vas a ver al pinche Checo y Christian Un día vamos a ser famosos Y la señora Puro pedo Nunca pasó nada con ese programa Pero era lindo hacerlo No, y aparte Tuviste invitados muy importantes Estaba Oscar Burgos Que lo tuviste Una plática chingona, güey Se nos hizo viral esa entrevista Sí, güey Cabrón Estuvo la India Yuridia Que la India De aquí a que A que quiere ir a un programa Es un pedo Con mi comadre Mi comadre La tenía sentada a un lado Sí, con Mike Salazar Mike Mi compadrito Mike Este Estuvimos con este Mike me mama a mí, güey Pero una cosa Sí, bien cabrón Increíble, güey Este Pero incómodo, güey Una mamada Un tipo de mamada Incómoda De que No, güey Que yo quiero ser como tú Que le hagas Y le dije No, güey Pues ponte frenos y lentes Y ya te vas a poder ser A Franco y a mí Le falta panza Adentro Le falta panza Oye Este Y del programa Ese que tuviste Compi Aquí tengo una hoja, güey Porque déjame ver Este Hiciste una Una dinámica Muy chingón Con este güey Que la usan ustedes Como juego Que Con tres preguntas El coges, matas y casas El coges, matas y cajas Sí, sí, sí Que me gustó un chingo ¿Y cajas? Y coges Coges, matas y casas Y casas Ese nació en carretera Ah, sí Por las giras largas No había nada que hacer Y son cinco o seis horas En carretera Y primero empiezas cantando Y luego Contando chistes Y luego ya todo aburrido Y puesábamos A ver Estas tres personas ¿A cuál te coges? ¿A cuál matas? ¿Y con cuál te cajas? De ahí empezó esa mamada Que según es un juego gringo ¿No, Poncho? Esa mamada Es un juego gringo Sí Fíjate que No es de nosotros Este segmento Lo voy a llamar Para que veas lo que se siente Puto Ok Te voy a hacer Tres preguntas Estas también Igual Para que no Para sacarte de onda Ok ¿Con quién te casas? ¿A quién matas? ¿Y a quién te coges? Ok Vamos a empezar con Este Polo Polo Ok Polo Polo René Franco Ok Y El Chaco Jiménez El Chaco Jiménez Ok Me caso con Polo Polo Porque sería divertidísimo Y que vas a quedar viudo pronto Y Y Y Y Heredas toda la lana Un beso Polo Polo Este Me cojo al Chaco Jiménez Nada más para poder presumir Yo me lo cogí ¿Te acuerdas cómo la movía? ¿Te acuerdas a los de la América? ¿Te acuerdas cuántas veces te la metió el Chaco? Yo se la metí a él Y que las agarraba y la quebraba Y pues ni modo Matamos a René Franco Porque sobra No No o sea es el que sobra de los tres Es el que sobra de los tres Fue el que quedó para matar Ay muchachos No paras de proyectos Franco Y eso me gusta Me gusta porque yo soy huevoncísimo Neta compi Haz de cuenta que para ir a A los programas de televisión A estos güeyes que pegan de De stand up Este El Comedy Central Y todo eso Tienes que mandar un video Y tienes que pasar por varias cosas Entonces este Me dicen a mí Oye ve Vea el programa güey Órale Si voy Si nomás que tienes que mandar video Y luego te filtran Y luego vas y audicionas Me chinguen a su madre Yo no voy a ir Entonces me da mucha huevo ese pedo Entonces no Antes no eran tan así No era tanto No antes entrabas directo Si pues hubiera estado Pues tú y yo fuimos juntos cabrón No pero fuimos con Adal Ajá Fuimos con Adal Que te voy a platicar una cosa Que me dio un chingue orgullo De estar parado Porque fuimos tres regios Esa vez estaba Pedro Palacios Pedro Palacios tú y yo Nos hizo un favor Pini de echarnos el hombro ahí Pini Ramones con su carnal Y este Y van estos tres de Monterrey Sobre Entonces este Sale mi compadre Franco Su primer programa Fuimos juntos Primero fue Pedro Pedro Y Pedro contando cosas De las películas Y de que Como era lo del Del Chao Y Pedro Infante Entonces Luego salió mi compadre Fui Con la tonda De La hacías así con madre El Facebook Si Y da un putazo Pero cabrón Todo el pinche público Ay la chingada Y yo me acuerdo Que estaba en el pasillito Y todos los chilanguillos Estaban ahí al lado Los estandoperos Este Que chinguen a su madre También Este Es de parte mía Nomás No va a meter a mi compadre Tú te ves Yo me llevo bien con ella No yo no conozco a ninguno Por eso dije Nada me chinguen Entonces Y empezaron Donde van viendo El putazo Que dice este ¿Quién es güey? ¿Quién es ese vato? ¿Quién es ese vato? Su pinche madre Y yo Estaba bien nervioso Franco Franco Es camilla Monta el nuevo Y putazo Y de ahí te agarraron Este Porque de ahí grabaste Cinco programas seguidos Sí ¿Verdad? Que Franco Pum 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 Dio el madrazo Este También ahí fue Como una puerta importante ¿No? Totalmente Fue Fue ese parte de aguas A nivel Que la gente me conociera Porque Gracias a ese programa Están parados Gracias a la invitación De Adal Y a la recomendación De Pini La gente Me vio Y luego Alguien lo subió a Youtube Y de ahí empezaron A buscar Franco Escamilla Y ya vieron Que yo tenía un canal De Youtube Con un puño De monólogos Y pues ya de ahí Fueron conociendo mi trabajo Pasa algo muy bonito En esa primera Están parados La viví igual que tú Porque tú llegaste Más tarde huevón Sí Pedrito y yo Llegamos bien profesionales Al llamado a las cuatro Temprano y la chingue A que nos dijeran Que íbamos a hacer Y a maquillaje Y por ahí de las siete Va llegando Dan Reata Yo llegué así Si quieres Si no me voy Si no me voy Y pues tú eras Nuestro refuerzo Porque estábamos solos Sí Y nadie nos sacó plática No Estamos bien arriconados Nos tenían ahí apestados Y luego De repente Escuchas Digo esto es un volumen normal Pero si estábamos cerquita Porque aquí en el DF Están todos los chingones O sea empezaban a Así como que a tirar Un poquito de Pues no sé Como Pues orgullo local De ellos Que es válido No y como que sentían Que estábamos Este Ocupando un lugar De ellos Claro Que se entiende Es la capital Y tiene un prestigio Pero yo estaba Muy cargado De esa De esa mala vibra Que se yo Subo al escenario Subo muy nervioso Se me olvida El primer monólogo Y cuento otro Y luego ya me acuerdo Que quería contar Y ahora sí Empiezo a hacer lo del beatbox Y cuando veo Que me fue bien Y que la gente Me aplaudió mucho Cierro gritando Y arriba Monterrey Chinga Pero Volteándose Donde estaban Estos cacas Ahí está yo atrás Y ya fue Así como un Aquí también Hace aire Y nos separaron Ahora los de allá Porque ahora le llaman El stand-up Regio La manera que lo hacemos Cuando La gente del DF Como que no nos quieren Es stand-up No Estos güey no hacen stand-up Como stand-up Regio También nos amamos No pasa nada Amarillo Y yo como me vale mal Y yo cuento chistes Y canto Y le chido Me vale para pura mal Entonces este Oye Allá también No te apures Sí Nos sacan De repente Nos mandan ahí De que Oye fíjate Que vimos a fulano Y trae este chiste O vimos a Zutano Y anda cantando Por este güey No hacen imitaciones Y yo Bueno que no se podía Que no Que te iban a multar La policía del humor Ya 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 se hace Y que bueno Que unificar los estilos Digo es comedia Cabrones Sí Yo siempre pongo ejemplo Eso cuando decía No es que si haces stand-up No puedes hacer tal cosa No puedes hacer Digo no mames Es como si vas a la guerra Y dicen Vete a darte putazos Pero no vayas Si hay piedras No agarres Y dicen Ay chinga tu madre Yo voy a agarrar piedras Lo que hay Y le voy a agarrar piedras Y le voy a agarrar piedras Y le voy a decir Mira ya Y putazo Descontón Lo que tenga la mano Para hacer reír Y para divertirlos Me gusta mucho Hablamos Producido por Edgar Roseransky Mi compadre Que le mando un abrazo Y estuvo bien O sea nos fue bien No es el disco Que México esperaba No vamos en ventas Figurando a nadie O sea los cantantes dicen Chido Está chido Bien Todavía no le sacamos un pedo a nadie Y nunca fue con esa intención Sino de cumplirme ese Ya no era capricho Ya era una necesidad física Que saliera ese disco Y hemos hecho Como cuatro o cinco conciertos Chiquitos En bares Y te lo juro Que soy feliz Sabes que ahorita Como está el rinconcito este de bar Y la intención Siempre de De hacer este rincón Invitar a mis amigos Es sacar eso 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 que sienten Y eso Y en una barra de bar Pues normalmente Pues cantamos una canción O le decimos Una anécdota O la chingada Me encantaría Si no te incomodo mucho Pues que nos Complacieras Sí compadre Pero la cantas conmigo Si me la sabré oye Si no es mía Si te la sabes No sí compadre Pues te hago segunda Ya ves que yo soy Segundoerol Como mi abuelo Que no se sabían las letras Pero al final Y le hacía ¿Cuál está conectada? ¿Nylon o...? La que jale No hay bronca Esa merenguis A ver ¿Esto es el cable? Ecole cuadra Me lo pongo Sí compadre Mira Tenemos esto Anda mira Qué pendejo Tenemos esto Una maricita Te digo aquí Si hay producción No Pues estos muchachos Salen manos por todos lados Mira acá salió Una con un cable Está medio jodido Mira ya La palomía ya está Mira Mira está medio Si volteas esa madre compadre Que quede para arriba Vale más Ándele Así Y ya Está caído Pero ya se ve Hasta deluxe Muy mal de mí Pero no le encuentro el hoyo Mira compadre Acá está Acá está Me acuerdo un chingo de ti Cuando empezabas Que la mitad del show Tenías la guitarra colgada Sí La mitad del show Y luego la soltabas Para este Para practicar un monólogo Y la volvías a agarrar A hacer humor Hacías mucho humor Con la guitarra Tus rolitas Este Me gustaba Me gustaba sonsear con eso Es fecha que mantenemos Esa constante Todavía por ejemplo En este show de RPM Traigo Todo un número En el que Se involucra la guitarra Como por unos Cinco O siete minutos Porque Sigue siendo una parte Pues importante De la manera en que yo trabajo En el show pasado Cerrábamos cantando La de él y yo En el antepasado Hacíamos La de Sin rencores En el antepasado Hacíamos Lo de Heidi Lo de las canciones Que te llegan Simón Hubo una Una que te Que pegó un chingo De las Yo creo que De los primeros éxitos tuyos Que hablabas Precisamente de eso Que por qué Las de banda No ponían algo romántico Fue un video viral Pero de tus primeros De melómanos Sí, sí, sí ¿Te acuerdas? Era Pues era Lo de que Era lo de Julián Creo, ¿no? Que yo ¿Por qué no ponen una Que te quiero? No, nomás que Sí que eran puras De yo tengo un chingo De lana Y el pito Me arrastra No sé qué Yo no me acuerdo Qué decía De que las pinches Viajan Porque no dice Yo soy bien trabajado ¿Sabes qué? Después escuché una Que sí habla de eso Pero medio exagerada Nada más recuerdo La gente que ve Tu programa Se va a acordar Para que lo pongan En los comentarios Dice un pedacito Algo así como Yo como huevito Con frijoles Algo así Es pura guitarra Y es un grupo Así una banda Y que canta De que yo te quiero Un chingo Y no tendré dinero Pero conmigo Nunca te va a faltar Un huevito con frijoles Y su pito Y yo te voy a dejar No, tampoco mames Tampoco mames No exageres Yo me pongo Si yo fuera mujer Y me llega un güey Y me dice Conmigo vas a tener Huevito con frijoles Cuando abrías Iba llegando la gente ¿Te acuerdas? Tú cantando Y la pinche gente Todavía llegando Y tú cantando ¡Eh, mesero! Acá una tina Está cantando O el mesero Y usted acaba Y la licuadora Con las piñas Y tú bien inspirado Con los ojos cerrados Mira, esta Me acuerdo que tú La cantaste en tu show Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo camino Camino sobre la mar Nunca perseguí la gloria Ni dejar en la memoria De los hombres Mi canción Yo amo los mundos sutiles Ingravidos y gentiles Como pompas de jabón Me gusta verlos pintarse De azul y grana al volar Bajo el cielo azul temblar Súbitamente y quebrarse Nunca perseguí la gloria Caminantes son tus huellas El camino, nada más Caminante no hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace camino Y luego ve la vista atrás Se ve esa senda Que nunca más De volver a pisar Caminante no hay camino Sino estelas en la mar Y todo cabe en un jarrito Sabiéndolo acomodar Hace algún tiempo en ese lugar Donde los bosques se visten de espinos Se oyó la voz de un poeta a gritar Caminante no hay camino Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Al andar Golpe a golpe Beso a verso y golpe a golpe Beso a verso y golpe a golpe Beso a verso Franco Escamilla, señores Deberíamos hacer un dueto, compadre Ya nos parecemos un chingo, güey Chingue su madre Sí, compi No, me quedo Sabes que tengo unos patrocinadores Sillos, compi A ver, chingale, chingale Estoy bien agradecido Porque me dan un billetillo Para el silencio visual No hay que pagarle esto Aquí en San Nicolás Hay un Se llama Benisburger Viene una manita Viene una manita Una manita Mira, mira, mira Benisburger Es un lugar de lo mejor Que hay en San Nicolás Cuando andes por aquí, compi Este, lleva a tu familia Hay parrilladas Hay, este, taquitos Hay alitas Hay hamburguesas De poca madre Benisburger Entonces, este Yo normalmente digo Benis, disfrútalas Benis, saborealas ¿Por qué no fuiste mercadólogo? No, me lo pasó al pin Y cuando vino, güey Este güey sí es mercadólogo Entonces, empezó a decir pendejadas Dije, la voy a decir yo en la mención Entonces, está toda madre, compadre Porque los precios están Súper accesibles Ahí está un teléfono Donde usted puede hablar Y se lo llevan a su casa Este, por si usted tiene una reunión Una reunión, este De repente, dices ¿Qué hago, güey? La chingada está lloviendo Para ponerle el carbón Va a ser un pedo Pues usted llame Usted llame Y le van a llevar unas parrilladas De poca madre Hamburguesas, tacos Disfrútenlo de veras Este, no puede perder usted La oportunidad De saborear Benis Burger Fuerte el aplauso Compadre Hay otro güey Pero este cabrón Es de Houston Ah, no, que la La glitcharon Perdóname Este güey Este cabrón Es de Acá tengo Duna con el Oye Estoy viendo que tienes Un evento, güey Que donde lo vi Me emocioné, güey A un grado Dije No mames Vi que en Guadalajara Vas a estar Con dos Estrellonas Este, regias Hasta su chingada madre Mi compadre May Salazar Y los tres Cistes Tigres Encabezando Franco Escamilla Güey Me dejó un moño Es mi padrino Del programa No me digas Mira, me dejó su moñito Para la buena suerte Me dijo Aquí te lo voy a poner Y yo no quería Pero dije El sato ya lo tenía Amarrado y todo Y dije Para no agüitarlo No, no, güey O sea, no, está bueno Hombre, así déjalo El que sí Se culió fue Alan Alan Saldaña Porque traía el sombrero Entonces le dije Oye, fíjate que este güey Me dejó el moño No sé, güey Si sea mucho Este, que Pues te dejes un sombrerillo Para ponerlo por aquí Eso pendejo Dijo el vato No, es que Este, no sé, güey Es que este es el único Que traigo ahorita Le dije No hay pedo, güey O sea Te compras otro Te compras otro, güey Te está yendo con madre Dijo, no, sí, está bien Hasta lo puse pedo Le da tequila Y la chingada Para que se lo olvidara Cuando quieres Cuando quieres Que a ti le pasó A un cabrón Que estaba vendiendo Un marrano En la cantina, güey Un pinche marrano, compadre ¿Cuánto fue el marrano? Perdóname Me acordé Porque le dieron tequila Para bajarle el precio Ya, 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 ya Dijo, ¿cuánto? No, pues 3.500 Y el otro Le iba a comprar Y dijo el compadre Espérame, güey Eche, es un tequila Y yo se lo invito ¿Qué onda con el marrano? ¿Cuánto? Ah, pues con tres bolas se va Echele otra tequila Otra tequilita Ah, hombre Es que sí me interesa el marrano, güey Pero está ahí caro, güey No, no Con dos mil bolas se arma Y el otro Ya, güey Ya chingada, güey Otra tequila Y ella ¿Cuánto, güey? No, pues ya no lo vendo No, pues ya mamón, güey Como que ya no, güey Pues íbamos a decir No, pues quería la lana Para agarrar el pedo Pero ya me pusiste bien pedo tú Ya pa' qué chingado ¿Qué chingado, güey? No, es que ahí le faltó Barrio a Alan Porque yo me vine sin sombrero Ah, güey O has de haber visto el programa, puto Dije, me vas a querer Chingar los sombreros No me lo pierdo No me lo pierdo Todos los Los domingos Ahí estamos El desocupado Le dicen el vato Sí, yo veo los programas Prendo en familia Porque ya ves que eres bien sano Para decir tus pendejadas, ¿verdad? Ay, carajo Oye, bonita familia, compadre Es algo que yo admiro de ti Porque Este A pesar de todo tu trabajo y todo Siempre veo Una parte familiar tuya Que no has perdido, güey Y es admirable Voy a me ver a divorciado A chingar a su madre Que si me hubiera ido así bien chingón Ay, mi amor, ¿a dónde vamos? A mí me va Tú Tú no vas A mí me voy No te dejan entrar Es que estoy bien confundido Y ocupo un tiempo Y me da un chingo de orgullo ver Ese Este Lado familiar tuyo, güey Pues es que Estoy enamorado de mi familia Así como suena Y también Porque De corazón creo que Ocupas familia Ocupas amigos Para aterrizar Porque Es muy Muy fácil De repente me malacostumbro Estamos en gira Y hay gente Que se les paga Para cuidarme Hay gente que les paga Lo que quiera, franco Que no se mueva del hotel Que no salga Por seguridad Por lo que sea Entonces Pues te vas haciendo Una mala costumbre De que quieres algo Y Oye, no seas malo Puedes ir por unos cigarros A la tienda Pero en casa Pues cambia, ¿no? Porque Yo se lo comentaba A mi esposa Que cuando salgo De viaje con ellos Digo, me caga Porque yo tengo Que cargar todas las maletas Yo tengo que ir A hacer el check-in Tengo que ver Que no falte nada Y estoy acostumbrado Al revés A que yo llego Bien señorita Y ya me dicen Aquí está su llave Pásele Ya voy y me duermo Mientras todos los demás Arreglan mi vida Aquí está al revés Y hace falta Momentitos de eso Oye, y todavía Que le consigues el cuarto Y todo haces check-in Con las pinches maletas Cargando los dos huercos La chinguela De tu vieja Y luego llegas Y te dejas abrir la cuarta Fue lo mejor Que pudiste conseguir Chinga Me la pelé un chingo Para conseguirte este pedo Oye, que bonito Sabes que Yo voy a hacer Esta semana Déjame hacer la mencióncita Voy a hacer el pabellón M No me digas Lo voy a disfrutar un chingo Porque tengo invitados especiales Y va para abrir el show No, sí, este Va para abrir el show Mi carnal Juan Manuel Tiene un show Que se llama Este Trova Show Que está con sus dos niñas Con mis dos sobrinas Una canta Una es actriz Una hace cosas de teatro Una canta Y luego Juan Manuel Llega a cagarla A contar sus pinches chistes Qué chistes estúpidos 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 Tan bonito que estaba Cantando la niña Me canta el pincho seco Déjala que cante Con tu pinche madre Hombre Entonces, no Pero es a toda madre Es un show bien completo Él me va a hacer El favor Qué bonito Estamos ahorita hablando Con Goncuriel Que va a tener Una presentación También en un salón Que tienen ahí En el pabellón Y va a estar Pues esa semana Todavía no está amarrado Pero estamos todavía Checando eso Y hay varios Hay varias Este Y vamos a hacer Una función ahí Muy importante Espero que la gente ¿Cuándo es? Me compartes puto Con mucho gusto Mándame la imagen Sí, te la voy a mandar Aquí mismo la tuiteo Para que no le suena más De una vez Dale Porque ya hay muchos pinches Tú ya la tuiteaste Tú ya la tuiteaste Pinche twitter No le sé Pero Ahorita se la manda Aquí Por whatsapp Ándale Por whatsapp Mándame la imagen Y con mucho gusto La subimos Oye Este Cuando vinieron Tus Ahorita tocaste Un tema muy importante Te has acostumbrado A que ahorita Te atienden El wey que te contrata No quiere Quiere hacerte sentir Con madre Para que le des Otra fecha Y cosas así ¿No? Pero también Te veo que estás rodeado De tu misma gente Wey Están los mismos Con los que empezaste Ahí están contigo Wey Que eso es importante Wey Porque Ahorita Encontrarte un amigo nuevo Ya no sabes Por donde va el pedo Porque de repente No yo a ti Wey Que me caes con madre Y te abro el show Puto Espérame Que pedo Por donde va el pedo La mesa Entonces ya te has de topar Con eso Pero te veo wey Con Chequito Wey Con el Cristian Con la misma gente Que iniciaste Wey Está toda madre Y eso habla muy bien De ti Porque O si ya los tuvieras Hasta la madre Pues ya se hubieran ido A la chingada Pero Son gente inteligente ¿Para qué chingada? ¿Para qué me voy Con Sagara ¿Para qué batallo? No, no, no Fíjate que Mencionas algo muy Muy cierto El caso de Checo Pues tú sabes Desde que entré en mi corneo Nos hicimos camotes Y era de juntarnos En la casa Que es tu casa Gracias compadre Este Con Cristian Pues él Fue mi audio Durante unos Dos, tres años Poncho también Trabajó conmigo de audio Entonces son Raza que Que vivió contigo Las feas ¿Estás de acuerdo? Si te acuerdas Los eventos privados Que horror wey Oye que angustia wey Trabajando bocinas De repente Porque dices Traigo ayudante Pero no hay tiempo Tenemos que irnos a otro Cruzar todo Puto Monterrey Ahora pico Entonces Allá andábamos Subiendo bocinas Y por elevador No Porque aquí pasan Los invitan A chingar tu madre Y aparte el tipo De zapato que traes No es el adecuado Para la duela O denle toda la vuelta Y entren Cuando está la cocina Y échense un rol Entre los cocineros Con la bocina Y chingan a su madre O sea eso Yo tenía mucha suerte Para llegarle A los ricos De aquí a Monterrey Y cuando topaba El show Este Pues para que no se fuera A la venta Andábamos bien A quien colocar Y tú tenías un show Muy Nada ofensivo Nada de lo que buscaban En ese rollo Y este Te vendían Por parte de mi hermana Que era la que me vendía Te colocaban En algunos eventitos Ahí Este Pero era una angustia Ir a esos pinches eventos Cuando está La raza sentada Sí que está Don Chingón En la mesa Hasta adelante Un señor gordo Así y bigotón Y viéndote así Pero ya si se reía Don Chingón Todos los dameculos Del alrededor Así era Si no se ríe Don Bigotón Los demás no se ríen Ya valiste madre Hay otro Que es un especialista Para llegarle Que se llama Rogelio Ramos Cómo no El maestro Ramos Mi máster Él va a estar En Reynosa Tamaulipas Y yo de veras Siento una apreciación Muy especial Y siempre Menciono dónde está Rogelio Ramos Para que vayan a verlo Le colgué aquí sus Qué bonito Gol se aventó Te fijas Cómo la La llevó Por la banda Se la trajo Desde medio campo Oye Franco Tus eventos Por cierto Rogelio Ramos Qué bonito Es un chingón Es un chingonazo Yo le chingué Tres parodias Durante cinco años Comerita tres Bueno Déjame Hago chiquito Porque son las Que he declarado Son las que he declarado No me quede Me es culero Es lo que Hacienda supo No me quede No me quede Me es culero Entonces Va a estar Hasta que te hice reír Hijo de la chingada Oye Cuando lo declaremos Primera vez Le dije No Rogelio Es que Tengo que Haciar algo Qué güey Que te está yendo Un chingón En Monterrey Ella es que Trae unas Parodias Buenas Trae un material Que igual Te gustaría ver No a mí Me quemaron El unicornio Porque Se encabronó Con el cometa Es de su puta madre Qué chingón Estaba contando Mis parodias Hasta le mandó Recado Yo estaba Cuando le llevé Por Dios santo Le mandó recado En un momento Bien incómodo En la oficina Todo Déjame voy Porque le dijo Un texto así Cabrón Escribe tus chingaderas El otro así Como que no es Para mí Se la guardó Aquí dejaron un papel Yo hubiera hecho lo mismo Oye ¿Quién es Camila? Entonces Cuando Hicimos un show juntos Gracias a Dios Empecé a escribir cosillas Y me empecé yo A quitarle Porque yo iba a jalar con él Dije ¿Ahora qué voy a hacer? Hicimos los máster Por medio año No hombre wey Te lo hubieras pasado chingón Estuvo con madre Ahora ya nos presentamos Este Como José Luis Agari Rogelio Ramos De vez en cuando Este Porque el máster era La marca era de una oficina Que nos representaba Hace el año pasado Entonces no quisimos usar La marca Y ahora nos ponemos Si no tiene oficina De momento Firme el día Y donde dice Que te voy a meter Toda la rirri Te va a gustar No compañero Cállate Sería un placer Chingado Que nos Formar parte De tu empresa Este Entonces va a estar En Reynosa El señor Se llama Carpa Carpa Bar Este Quiero agradecer Porque la semana pasada Estuvimos ahí Este Toda la gente Que se quedó afuera Le pido una disculpa Que hocico Tan desocupado Del bar Te mantenga Mira no te digo Quien Me dijo Tú lo puedes decir Lo que sea A quien sea Nada más Dilo con huevos Y mirándolo a los ojos Seguro Me dijo Mira que un pedrito Así me dijo Con huevitos Y así derecho Con huevitos Y viéndolo a los ojos Y no perpades Porque ese amigo Que te cuento Llegaba al unicornio Todo sudado Todo sudado Y así con Mapa en el saco Y le tocaba Ir de segundo Y le preguntaba El dueño De donde vienes Este Pepe Toño Y este amigo Le decía De la casa Pero así Escurriendo su ojo Pero viéndolo a los ojos De la casa No Me lo imagino Al vato Que le valía madre Ya robar Y luego Luego me lo topo Afuera de Oscar Burgos Es que para todo el camerino Hay un escenario Va llegando En un carro Tan bonito El cabrón Pero hermoso El carro Y le digo Oye compadre Que bonito tu carro Y me dice Puro piratita Puro piratita Es que me va uno Diendo conchudo Me imagino De Diendo conchudo Sabes que mi salida De un lugar No porque sea yo Del que te refieras Pero mi salida De ese lugar Fue por eso Ya cuando hablé con ellos Le dije Es que ya Ya quiero ir a jalar Sin echar mentiras Ya quiero ir a normal Me siento bien mal Luego en la casa Una vez le dije Al del piano Gaby Cano Dije vamos Y echarnos un pirata No vas a decir ¿A dónde vamos? Luego a quién A Acapulco Ok Voy a cancelar Todo el día De unicornio Nada No vas a decir Puñetas No Está bueno No Ya en la peda La chingada Me dijo Es que voy a ir A la fiesta De un primo En Sabinas Hidalgo Le dije yo Al dueño Ah Entonces Pues ya estando Me va a quedar el pedo Y todo Vamos a agarrar el día Está bueno Me voy a llevar a Gaby Para que me acompañe Que salga bien Ya voy a hacer el paro Lo hago bien Para que salga parejo Bien Todo está perfecto Hasta que le dice Así que No viene el sábado No Ando bien nervioso Porque no me gusta Viajar en avión Hombre El sudor Se me venía así Compadre De aquí así Así goteando ¿Cómo avión? ¿De qué? Dije no hombre Lo que pasa es que Le dije Bromeando yo Le dije ya Me dije ¿A dónde vamos a ir? Le dije A Sabinas Hidalgo Ah ¿Y en qué nos vamos a ir? Y yo jugando Le dije En avión puñetas Ah Ya Ya no Eso me lo sabía Pues es Gaby Señor Leal Es que le decía Una mentiría a Gaby A usted no Jamás Este Ya es que A mí me da un chingo De orgullo Ahorita que vi Hace 15 días Compadre Que andabas En Sudamérica En Argentina Y que veo un teatro Wey Completamente lleno Wey Y Franco Escamilla En mero medio Wey Digo No manes Wey O sea Qué pinche orgullo El verte A esos niveles Wey O sea Te valieron más De las fronteras A ti ya Ya es una cosa Increíble Wey De cómo De cómo estás Yendo a plazas Que si hubiéramos Hablado esto Cuando estábamos en radio En la misma empresa Allá afuera Que nos echamos el cigarro Si tú me hubieras dicho No wey Yo tengo el plan De ir a Argentina ¿Verdad? Yo te hubiera estado Yendo a un cigarro De ir a Argentina Wey Y dar un putazo Y que se me llene Ese la auto Y decir una semana antes Muchas gracias Ya no hay boletos Y oyéndote Así concierto Es que quítenme La chinga De este vato Ya está Ya está malito Ya está malito De la madre Pero qué chulada Compadre ¿Sabes con quién Si pasó eso? Con Marco Polo Le mando un saludo A Juanita A Juanita A él y a mí Junto con Arturo Manso Nos hicieron una sesión De fotos Porque querían ver Nuevos talentos Entonces en la entrevista Esto fue hace Cinco o seis años Me están entrevistando Me dicen ¿Cuál es tu plan A corto, mediano, largo plazo? Y les dije A corto plazo Quiero seguir trabajando Necesito salir de deudas Porque estabas Acá de deudas A mediano plazo Me gustaría hacer shows Por toda la República Mexicana Y a largo plazo Me gustaría hacer un show En Japón Hacer un show En Europa La chingada Y el wey De la entresista Como Qué chingada Órale Chido Y Marco estaba ahí Sáquelo Porque está diciendo Muchas estupideces Y me tocó Ser padrino De develación De placa De la obra Que presentaba Marco Polo De hasta la última cabaña Multimedios Lo manejaba ahí En los Versalles No, no, no Esto fue en el que está En San Agustín Ah, está Agustín Es cierto, pero Entonces Se avienta Yo no me acordaba De esta entrevista Y me manda las fotos Marco Después de lo que te cuento Porque Marco Se hizo el escenario Da gracias a todos Está aquí Nuestro padrino de develación Que es Franco Escamilla Es un querido amigo Y empieza a contar Hace cinco años Dijo estas mamadas En una entrevista Dice Yo me quedé Qué pedo con este vato Dice Y cinco años después Te veo haciendo shows En Europa En Japón Y dije Este hijo de su puta madre La cantó Hace cinco años Y me manda las fotos Y luego le dije También fue una cacota O sea No creas que yo Donde pongo el ojo Pongo No, fue una cacota También hay un chingo Entrevistas Que dije que iba a ir a África Y no hemos ido Y aparte que tienes Tienes que creer en tu estrella Tienes que creer en tu estrella Tienes una estrella muy especial Porque si has trabajado Eres de las personas Y no es para restarte mamando Ni mucho menos Pero más trabajadoras Que yo conozco Es neta Este güey Se metía en el radio Dos horas en la mañana Y dos horas en la tarde Y decía temas güey Todos los putos días güey Y todos llevaba su libreta güey Y decía las historias Que iba a decir con don Medorio Don Medorio Y siempre tenía la historia Del día y todo Y yo contaba chistes De chinitos Y la chingada O sea Yo me voy a meter al gogly ahorita Y el primero que salga Me lo aviento Con doña Coco Con doña Coco güey Entonces Este Es muy muy trabajador Entonces Fuera de lo trabajador que eres Es una estrella especial Porque A ti te ha ido Por ejemplo 50 veces más Que cualquiera de la raza Mejor Pero no has trabajado 50 veces más No mames Es una estrella especial Sí, sí Dios nos bendice Es algo tu personalidad Que le cayó a la gente Güey Estoy agarrando De los míos Ya lo pendejo Y agarra Está bien Así fumo menos Así fumo menos Me estás cuidando Eso es todo Y está toda madre Ese pedo Oye compadre Este Ese pedo de los amigos De la función Que vas a tener Tienen muchas funciones importantes Este ¿Qué fecha es? A mí me gustaría ir a verlos Güey Sí, es 9 de diciembre En el Auditorio Telmex Es en Guadalajara 9 de diciembre Te digo Eso fue Ah chinga Estabas hablando de eso Sí compi Y después me desvíe yo Por mamar Por mamar A Rogelio Ya que te sacaste El pito de Rogelio No, no, no Este evento Se planeó muy Hace dos años Pero fue un A ver que día lo hacemos Y nunca se hizo Y de repente Nos dicen Está disponible en la fecha En otra ciudad No era en Guadalajara Me dicen Está esta ciudad Y dije Va Le marqué En chinga a Pedro Le marqué a Mike Y dijeron los dos Que sí Y luego nos dicen ¿Saben qué? Guadalajara Levantó la mano Y está el Auditorio Telmex Y les volvió a hablar Oye Es un lugar Muy grande A lo mejor salimos Poniendo No hay pedo Le entro Por el gusto Sí Entonces Sí se hizo Más por el gusto De juntarnos Hacer show Porque hace Seis años Que no estamos juntos En un escenario Cinco años ¿Cómo pasa? Y llegaron a estar juntos En los bares En la misma noche ¿No? Sí Sí Lo hemos dicho Que Lo comentaba hace poquito Grabando con Pedro El Tirando Bola Que hubo Todo un mes Que nos presentamos En Unicornio 2 No en el 1 Perdón Unicornio 1 Habría a Mike Salazar Digo Habrían los Tigres Luego Mike Luego tu servidor Luego la India y Uridia Su pinche madre Boleto 100 pesos Y metíamos 80 personas ¿Sí con qué? 80 personas Y decíamos Nos fue de puta madre Con madre Ya sacamos Para la cena Sí 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 No digo Nos pagaban Sí sí Bueno no Si entraban Menos de 50 Nos pagaban la mitad Yo llegué a formar parte Ya lo último Del Unicornio Mío Con una cartelera Muy semejante Que estaba Mike La India Tú y yo Sí La misma noche Güey Y era Era una noche No sé si les iba bien al bar O iba gente Pero en calidad del escenario Estaba de poca madre Yo me quedaba a ver los shows Sí O sea toda esa época Llegaba o una hora más temprano O me iba una hora más tarde Para poder ver a los compañeros Porque era Dices estos shows Pues no los veo todos los días Cuando vino Este Parte de De tu raza De tu equipo Me hicieron el favor de acompañarme Checo y Cristian Checo y Cristian Hicimos una mamada De que si te ríes Chupas Yo sé que tú no tomas Pero yo me voy a encargar de eso Ah bueno Tú tranquilízate Entonces Se trata de contar un chiste Güey Yo soy muy malo Para contar chistes No, está mejor Güey Porque la onda es que no te rías Ok, yo no me debo de reír Ni yo Ok O sea Tú no te ríes Cuando lo cuentas Ni el que lo escuche Yo me estoy riendo Entonces Está con madre Es más déjame Para que esté a la mitad Este Y que no esté muy Muy bañado el pedo Ok Este lo puedes tirar Güey Si así les tira Ok, ok Sin pedos Te vas a ver bien puto Güey Pero no hay pedo Putísima Ay guácala Pero este tiene un sabor Muy chingón Güey Este Femenino Después te explico Es un nuevo sabor Que sacó Don Julio Don Julio Tú cuentas Yo no me río Tú no te ríes No te ríes nada Ni yo Al contar Ok, ok Y luego tú cuentas uno De los que contaste Un icono Y ya ves que Cerrabas con un Un chiste malísimo Por cierto Muy largo Era muy largo Pero está chido Güey Porque Ah, ¿sabes de qué me acordé? Déjame lo cuento de volada Yo cerraba con un chiste De unos leones Que La premisa era Yo me sé chistes De cualquier tipo Dígame usted Una profesión Decían ingeniero Dime un país Cuba Bueno, era ingeniero cubano Abrió una lámpara Salió un genio Y madres que lo convierte En músico Y ya contaba el chiste Del músico Que tú te sabías Ajá Pero Un día cambio El final del show De hecho cambio La segunda media hora Y sigue Sagar después de mí Se sube al escenario Y en los primeros tres chistes Dice Y madres que lo convierte En músico Y la gente así De que Crí, crí Y luego Me dice en la oficina Avisa hijo de tu puta madre Cuando cambies el show Sí, porque yo me agarraba El final de él Para contar un chiste Una pendejada Y agarrar Agarrar que Había contado un chiste De mi compadre Y donde Yo digo eso Y lo convierte en músico Y era un madrazo Ah, agarré Sí, sí No sé Qué pedo Cuando le vas a cambiar Dime puto Pues yo llego a la mera hora De los piratitas Me vengo directo Este, este chiste compadre Es de, es de un señor Claro, claro Este Que tenía en su miembro Su parte viril Una, como una ampollita Una parte así Una ampollita Y fue con el doctor preocupado Oye, fíjese que tengo una ampollita Muy bien Muy profesional Doctor, por favor Este, saque Su miembro Este, su edad La su edad Muy bien Este Alguna actividad que haga Pues que pueda Darme una ayuda Para saber qué está pasando Con esa ampolla Que se le ve No, no Todo normal No hago nada diferente Que cualquiera Dice ¿Se masturba usted? Le digo Eh Sí, sí Lo normal Ah ¿Cómo cuánto? ¿Cómo cuánto es lo normal? Para apuntar yo aquí O siete veces diarias Bueno Hizo lo normal Para usted O sea A lo mejor Ahí viene El problema Que tiene usted De esa ampolla Este Necesitaría que agarrara Su miembro Como usted lo agarra Normalmente Para saber si es parte De Del problema La ocasión Lo agarro Haga una fricción Como usted Normalmente Daría Es que ¿Por qué agarrar El pito así? Te lo imaginaste Recargado ¿Por qué agarrar? ¿Por qué agarrar el pito así? Ay cabrón No Qué pena Tú no tomas Y así no sé Que te des un trago Es que el pedo Es que no ha acabado El chiste Lo tengo que terminar Si te vuelves a reír Yo me lo tomo Ya no tomes Porque tú Es una figura Un ejemplo Ahorita de la sociedad No hombre Qué chingado Que no puedes estar Ingiriendo De esa manera Tienes que esconder Tu alcoholismo No vas a terminar El chiste Este No me lo voy a tomar De una vez Porque no te vas a reír Tú Entonces Haga la fricción Pero lo agarró así Lo agarró así Le hizo Muy bien Normal Hágalo una vez más Ya es suficiente Dijo el güey No, no Dijo Ya me piqué No, no Espérame Ya, ya, ya Está piqué Te traes uno Tú Eres muy malo Pero a mí me hace reír Igual Al mismo consultorio Del mismo urólogo Llegó un señor Que se le notaba En el pantalón El bulto Lo ve Y a ver Qué pasó Fíjese doctor Que No se me baja En todo el día Qué cosa Todo el día Ando Como brazo de albañil Le puedes colgar Una sabana Y la chinga Ahí No Ya te reíste Pero bueno Este Ok, ok Y qué tan Si yo Tiene relaciones Pues Igual Normal Una Dos veces al día A lo mucho Estoy joven Pero fíjese Me aviento Uno Dos Brincos Me hago dos Tres puñetas Y no se me baja A ver Sáquelo Y va sacando De cuenta De comediante No De esas De que Sagues Un pendejo Lo azota Pues no le veo Nada malo Este No, bueno Vístase Y el bato Para guardárselo Como es muy largo Se lo echa para atrás Dice Ahí está el pedo Cumpadre ¿Cómo? Pues es que el pito Ando aliendo culo Todo el día Por eso No se me baja Nomás se los estás mostrando El aplauso bonito Abusando Abusando Yo Nomás veo camión Y se me antoja En una presentación Tuya La que sea A mí me encantaría Abrirte el show un día Sin pedo Encantado De veras Digo No te hemos invitado Porque cobras caro No No te voy a cobrar Abíntate toda la gira No mames Tampoco Ya picado Ya picadito No, pero En un show Me gustaría mucho Saludar a tu gente Por más Vivir Esa experiencia Que están viviendo Mira No un show Te invito a una gira ¿Qué te parece? ¿Neta güey? Sí güey Ahorita viene Todo octubre Perdón Y mediados de noviembre Vamos a estar Fuera de Vamos a estar en Estados Unidos Pero por mí encantado Y la gente se volvería loca De que De que estuvieras ahí con nosotros En enero En enero me voy contigo Se hace güey Yo me pago mis gastos Y la chingada No mames A mí me gustaría mucho Vivir eso güey Porque tú Ahorita El sueño que tenemos todos Tú lo estás viviendo O sea todos Ay güey Estaría con más de esto Estaría con más de lo otro Y a mí me gustaría Vivir ese sueño Y formar parte Aunque sea un fin de semana Y convivir con Checo Y convivir con toda tu gente Sin bronca Y todo el pedo Nos llevamos al Checo también güey A güey Tú escoges a quién querés Que te haya de pareja güey Así Sí Sí Digo porque Te va a coger No pues Checo Que la de tener güerita Quieres que no Oye es que tú ya Como le vas al Cruz Azul Güey ya se te hace bien normal Ese pedo De que De que los hombres Se cojan y la chingada Porque a quién le va a comparecer Yo soy tigre No me diga nada A guiñar se la mamo Cuando él diga Y sin ascos Así de machina Sí Si se arma Tengo una condición nada más Que es parte del reglamento Sí señor En la gira Eres ciego Sordo y mudo Ah cabrón Oye ¿Y qué viste? No nada Todo normal ¿Y qué hacen acabando el show? Nada ¿Escuchaste algo? ¿Qué te dijeron? No Todo bien ¿Viste algo? Nada más Así le hago yo normalmente Pero mirando a los ojos Así directito compadre Y con huevitos Ya está compadre Vamos a cerrar eso Me va a gustar un chingo acompañarte Va a estar genial Eres una persona con ti Y lo voy a decir por primera vez en mi programa A ver He visto tu crecimiento Gracias Y ha crecido una admiración muy chingona De mi parte hacia ti Eres una persona Este Ah espérame Es que tengo un Un No no chinga Estabas hablando bien bonito Es una persona compi Este Ahorita te voy a decir Hay unos tacos en Houston 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 Estás estudiando idiomas Ya me dijeron puto Sí Hoy tengo clases Estudiando idiomas No yo estoy de la chingada Si el español tartamudeo Se llama otro rollo Estos vatos les valió madre Que los demanden Y de la chingada Se llama otro rollo Son Tacos otro rollo Los tacos Another row Ok Tacos regios en Houston Y entonces Este Hicieron una Este Y yo estoy en frente Es otro pedo esto wey Este No este es unos pases dobles Sí es otro pedo Es que Déjame te presumo Pa' que me dan tequilas Ya me conocen Primero los tacos Primero los tacos Estos tacos wey Si dices tú Que vives en Houston Que viste el programa De sacar desde el bar Cuando compres una orden De tacos Te van a regalar Los frijoles Charros gratis wey Regios compadre Pinches todo regio ahí Si te encuentras una piedra No creas que va a ser de allá Es de aquí de Santa Catarina Esa pinche pierda Se la llevaron Ah wey Todo regio wey Estos tacos compi Están ubicados Allí en Houston Este En el 612 de la Sheldon Row Ok Si oíste Sheldon Row Me ponen Cómo se escribe en inglés Y cómo se pronuncia en español Este Está en la Si me hagas el favor Tú que sabes Si yo más De leer esta Esta madre Channel Channel View Texas Channel View Texas Ay que subiste Ay que paré Ay te lo puedo decir En japonés No mames Si No Así es mamón Channel View Texas Ah se dice igual Se dice igual Me asustaste wey Ya dije No ya ya valió mal este pedo Con razón le va con Mario Estoy bien empinado Hay un teléfono Es el área 832 Este Y el teléfono es 853 4142 Te lo voy a repetir El área es 832 853 4142 Lo voy a decir en inglés Por favor 853 4142 Excelente Esto es para la gente de Houston Gente de Houston Diga que lo vio Le van unos frijoles charros En la compra de su orden Y saliendo de los tacos Se van al Houston Arena Teeter Porque vamos a estar ahí El 27 de octubre En Houston Texas Mira que chulado Me metí Mira como me metí Con madre Centraste y Aparecía 27 de octubre Franco Escamilla En Houston Señores No se lo pierdan Arena Teeter Ahí tengo mucha raza Un chingo de primos Y la chingada Media arena Te voy a llenar yo ahí De puros garzas Garzas va a haber poco Los vas a conocer Tan chinillos Y cachetones Este va a ser familiar De sacar este puto Está con madre Ese lugar Porque tiene En medio rueda Esta es una arena Entonces tú estás jalando Yo cuando me tocó Ir ahí Este Con mi compadre May Salazar Este gratis Porque fui gratis Este yo en Estados Unidos No cobro No pues no puedes Porque no tienes visa No tengo visa Entonces yo no cobro Vas con convenio Si voy Si voy Pero no cobro Ok Pero no es de que te pagan Desde aquí No ni madre No nada No 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 nada O de que es intercambio Nada O ellos lo desvían Por tu lado Sería incapaz De agarrar un puto dólar De estos cabrones De ver lo que me dijo Mi abogado Que hasta que salga la visa Hasta que salga la visa No puedo decir mamá Entonces Da vuelta Te apendeja todo Porque yo Estaba así Dando show Y veía una chichonzona Pero bruta Bruta De este lado Como iba de soltero Ahorita se arma Y le hago así Volteo Y tirándole el pedo Un pinche bigotón De su madre Pues su pinche madre Me estoy volviendo loco ya Y no Si le chingai Y para cuando acordé La chichona otra vez Ay papá Hasta que me di cuenta Que esa madre da vuelta Ya pendeja Y tiene velocidades Yo tomando tequila Y la chinga Me vomité al final Tiene dos velocidades Yo pedí primero Que le bajaran Y luego que le cortaran Ya Que te lo juro Estaba muy rápido Y me empecé a marear Y empecé a querer vomitar Y yo Pinche madre Que le pueden bajar De bobos estos No si Y luego Seguía rodando No No puedo Lo pueden apagar Y yo Ah yo giro En México No tenemos estas mamadas Y nosotros le damos Así bien Solito Solito me empiezo A dar vuelta yo Y pues sea pendeja No es una chulada Compadre Ahorita que te dije Que La arena De la admiración Que nació De mí hacia ti Te falta este Este Hombre que bueno Que viniste El Alex Lora Compi Este Es camarada Le gusta Le gusta el programa Y siempre nos está Conectando y comentando Y va a estar Simón Compi Estoy muy fan Me hizo el favor De invitarme A abrirle Este El su show Porque va a estar En la arena Monterrey El 27 de octubre Va a estar 50 Voy a estar en Houston Ese mismo día Ese mismo día Pero va a estar Un martes antes Aquí en mi programa Ah mames Simón compi Con esos huevos Mira Ya teniendo a Franco Escamilla A Alex Lora A quien chinga Voy a invitar después No Yo conozco a puro pinche Pedorro Me caen gordos Porque los invito Y luego No gracias Todavía se ofrecean No Y luego todavía No tendrás un quinientón Para la gas Chinga tu madre Chinga tu madre No seas mamá Ya sé Quien te dijo eso Entonces Este Y me hizo el favor De regalar Para la gente Que me está viendo Cinco pases dobles Para que vayan a ver 50 aniversario Del tricompi Los primeros que manden Por inbox Porque la vez pasada En los comentarios Seguyen No yo quiero Yo quiero No cabrones Por inbox Y los primeros cinco Así como va el pedo Después vemos Como les van a poner Una lista De donde sea Si usted quiere Viajar a Monterrey Y ver el conciertazo Que va a dar Este Alex Lora Con el tric 50 años Este 50 años Nomás Compadre Rock and roleando El vato Y que chulada Que chulada Que chulada Entonces Los primeros cinco Los van a poner una lista Usted viaja de donde sea O si es de aquí De Monterrey Y le van a dar su boleto Para que vaya a ver A Alex Lora Fuerte el aplauso Para el tric ¿Les parece? Entonces Que este Te decía Compi Que cuando Ya acabamos Los comerciales Tiene más patrocinios Que la liga Vancomer Y me faltan dos Pero esos ya Los voy a dejar A chingados Porque Ahorita por el teléfono Es el restaurante De mi hermano Y la chingada Mucho pedo Está en Apodaca Las cazuelas A un lado Del gym De Bronco Ahí están Las cazuelas Vaya a almorzar Y vaya a comer Comida corrida De poca madre Este Y los sábados Buffet Este Buffet De tacos Está de poca madre Un día te voy a llevar Para que te sientas En la tierra otra vez Con los pinches tacos De chicharrón De harinota Así para que El colesterol Chingue a su madre Entonces cuando te invité Compi a mi programa Y que me hiciste el favor De regalarme esta hora Yo estoy bien agradecido Contigo Porque Dije No we Pues no mames Tienes mucho trabajo El poco Tiempo que tienes Yo sé we Que te lo tienes que dedicar A tu familia A tus niños Y que me hayas regalado Este momento we Para Para platicar Y para que la gente Vea esta parte tuya Porque pues Intentamos hacer una entrevista Que no parezca entrevista O sea que sea cotorreado Y sacar eso de ti Eso que quiere conocer La gente tuya Que te vea Humano we Que te vea Raza Eso es Es lo que le dicen Que soy ¿Cómo es Poncho? Reptiliano Reptiliano Y que me alimento De sangre de bebés Por Dios santo No seas mamón Si publicaron A mamadas Y hace mucho Hay gente muy pendeja No mames Entonces Que tenerte aquí En mi programa En este rinconcito Compadre Que organizamos para eso Estoy bien agradecido Si la gente Se pasó La mitad de bien Que nos la pasamos ahorita Con eso ya chingado Y gratis Y gratis papá Se tragaron unos anuncios No te voy a mentir Ay no Para los suelditos de la raza Para los suelditos de la raza Encantado compadre Cuando se puede Y cuando quieras Aquí estaremos Aquí se llama Zagar desde el bar Estuvo Franco Escamilla ¡Gracias! 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 Si te voy a probar